Se avecina una temporada turística, la verdad que bastante buena. Creemos que ya hemos recuperado los números pre-COVID, así que muy contentos. Estimamos que a lo mejor habrá un pequeño bajón ahora, porque lo estamos tocando un poco con el tema de la Eurocopa. La gente, al hacerse la Eurocopa en Alemania, mucha gente ha decidido quedarse allí, pero bueno, una vez finalizada la Eurocopa, estamos otra vez en números muy altos y bueno, un turismo bastante bueno, estamos apostando mucho por la seguridad. Vemos que la calidad del turista está subiendo, así que bastante contentos por toda esa parte. El turista que acude a la zona de Cala Rayada es el que tiene una edad media de 40-50 años, más o menos así durante toda la temporada. Así que es verdad que hay grupos de jóvenes, no lo vamos a negar, pero en general el turista es sobre esa edad.